Palma, 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 palma Amor a la mexicana Amor a la mexicana Se vieron, se vieron Guabecito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Eso yo lo quiero Siempre yo lo quiero Quiero que me patee hasta perder la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana Se cumbia, guapa y goizón Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Callece al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapa y goizón Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana ¡Vora, bota y ¡A mexicana! ¡A le 6!